Ahí está, Amigos con Derechos. Bueno, ¿qué opinan de esta canción, Amigos con Derechos, de Maluma y Reyk, que en unos minutos alcanzó 49 mil visitas y reproducciones, y en la que se hizo en Las Vegas, pero en la que además están como quedando a entender, ¿qué más das? ¿Tienes un novio? ¿Tienes el otro? ¿Devuélveme mis besos que te di en la noche? No tengo ninguna responsabilidad ni obligación. Pues realmente esto de Amigos con Derechos es un arma de doble filo, porque por un lado puede ser algo muy emocionante, lleno de adrenalina, buenos momentos, placer, orgasmos, mil cosas lindas, pero a veces aquí la situación es que más las mujeres tienden como a engancharse emocionalmente, y entonces cuando el hombre le dice, oye, a ver, ¿estás olvidando un detalle? Yo dije que solo éramos amigos con Derecho, no quiero casarme, no quiero un noviazgo, no quiero un compromiso, no quiero responsabilidades, entonces como que ahí como que la fiesta se viene abajo, entonces nada más que nos quede bien claro que soy para esta persona, porque a veces creemos que somos el amor de la vida para alguien cuando somos el orgasmo del viernes, nada más, o la cobijan el frío, ¿no? O alguna otra cosa, pero nada serio. Como me dice Rolando, que chocaron sus carritos esta noche y ya. Sí, 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 amanecer en cama ajena, ¿no? A mí se me hace que es una excelente fusión de estos talentos maravillosos como lo es Maluma y como lo es Reyk, y siento que hay muchos toques de música colombiana con... Que tú eres colombiana. Que yo soy colombiana, y se me hace muy interesante porque es música pegajosa, entonces al final como que no escuchas tanto la letra, sino como que te la pachangueas. Pero lo cañón es que el mensaje, y tienes razón Juan Carlos, nuestro sexólogo favorito, que a las que les da en la madre, con todo respeto, es a nosotras. Eso sí, pero si estás... Es que se enamora pierde, ¿no? Pero si estás en la disc, si estás bailando, si estás echando la fiesta, lo que menos te vas a acordar es en el mensaje de la canción, te lo aseguro. Vas a estar ahí cantando la canción y ni siquiera sabes qué es lo que cantas. Viene de Maluma, de Felices los Cuatro. Bueno, ¿qué te podías esperar ahora? ¿Qué te podías esperar? De Felices los Cuatro, claro. Ayer yo daba un taller con un grupo de mujeres, el taller se llama Creo en mí, y en ese taller poníamos un ejercicio acerca de ciertas canciones que las personas cantan, ¿no? Entonces poníamos ahí algo de No me queda más de Selena, y poníamos como algo de Yo sin tu amor me volvería loca de límite en algún momento. O sea, canciones como medio clásicas, pero con mensajes ahí que les daba como de bailar y hacer como movimientos y todo. Después de que ya las chicas que participan, terminan la canción, empezamos a analizar la letra. Y entonces decimos, si te diste cuenta lo que estuviste cantando, todos los días echas a la basura mi corazón, lo que te doy, yo sin tu amor me volvería loca, no me queda más que perderme en un abismo de tristeza, todos los días yo amanezco llorando. Le dije, si te das cuenta lo que estás cantando, porque entonces creo que hay canciones muy constructivas, y a pesar de que nos pueda, digo, y respeto con el punto de vista de Fernanda, pero a pesar de que nos pueda llamar mucho la atención como el ritmo y lo bailemos, a veces nuestro subconsciente capta ciertos mensajes. Y algunas canciones nos ayudan a hacer como más difícil la herida que nos deja una persona, ¿no? Y hay un estudio de investigación, y se los puedo pasar, que nos dice que algunas letras de algunas canciones han motivado a mujeres a intentar quitarse la vida. Debe ser. Sí, claro. Es que si no sabes que estás cantando. Nosotras y las niñas y demás. Sobre todo. Al ratito, subconscientemente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, tú empiezas a pensar que eso es a todo dar, porque como estás tan divertida bailándola, entonces es a todo dar, o como esa canción de Mon Laferte, tu falta de querer, tu tanta falta de querer, que la dejan plantada en el altario, está uno cante y cante, pero luego te empiezas a buscar esos hombres. Es que casi todas las canciones, si tú te das cuenta, todas las canciones son trágicas, tristes. Y es en contra de la mujer. Casi en contra de la mujer, y te das unos latigazos así que ya no sabes para dónde. Casi todas. Dime una canción que recuerdes ahorita que sea un mensaje positivo. Se llama Creo en mí, en algún momento fue como una canción que hizo la que ganó La Voz México, en algún momento, Juliana Martínez. Entonces esa canción dice, es como un cover de esta chica, no sé cómo se, no recuerdo su nombre. No, no, no. Va, ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Y luego dice, creo, creo en mí, ya tengo a las nuevas, voy a volar. Entonces es un mensaje muy constructivo. No es de su autoría. ¿Han escuchado a esta chava? Es Bebé, se llama Bebé. Sí. Es Español, Eddie. Claro, muy buena cantora. Hoy, ¿qué? ¿Cómo dice? Hoy estoy cansada de tirar la toalla de nanana. Entonces es como de, ya o me cansé, ya estoy, ya renazco, ya surto. Ay, pues está en pita de Alesio, ¿no? Ah, para no irnos más lejos. Sí, 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 sí. No nos vayamos tan lejos. Bueno, una de las canciones que puse yo ayer es la, esta de Jenny Rivera, la de Basta ya, que empieza como diciendo lo que hacía, lo que permitía. Y entonces llega un momento en el que, ya, basta. No, o sea, entendí el mensaje. Me levanto y hacemos como escribir la segunda parte mejor de nuestra historia, ¿no? Es como la invitación ahí. Sí, y si no basta, entonces te dejo. Basta, pero basta, pero basta. Sí, te digo, Lupita D'Alesio, hoy voy a cambiar, ¿no? Exacto. Voy a limpiar el armario. Esa es divina. Ojalá y todas cantáramos esas canciones y no la de Felices los Cuatro. O Amigos con Derechos.